Estando en esta posición, vamos a depositar en cada fosa nasal un chorrito en cada uno. Cómo destapar la nariz y quitar el dolor de oídos. Con este remedio va a destapar la nariz y va a quitar el dolor de los oídos. Vamos a utilizar una cabeza de ajo. La vamos a hacer en rodajas gruesas sin la cáscara. Los ajos en rodajas. Vamos a utilizar un cuarto de jengibre. Le voy a retirar la cáscara y lo voy a hacer en rodajas. Aquí ya tenemos el jengibre en rodajas. Medio litro de aceite de oliva. El aceite de oliva debe de venir en frasco de cristal. Vamos a utilizar un gotero donde vamos a vaciar nuestro preparado. Vamos a utilizar un frasco de cristal con tapa. Los voy a vaciar a este recipiente. Ahora vamos a vaciar el jengibre. Vamos a vaciar el aceite cubriendo medio frasco. Lo he tapado y lo vamos a dejar macerándose durante 24 horas. ¿Dónde lo vamos a guardar? Lo voy a guardar en mi despensa o en un lugar oscuro. Una vez que ya transcurrieron las 24 horas, vamos a vaciar un poco al gotero. ¿Cuánto tiempo nos puede durar este remedio? Nos puede durar más de un año. ¿Dónde lo vamos a seguir guardando? Ya sea en nuestra alacena o en un lugar oscuro. Si usted padece de dolor de oído, se va a poner unas gotitas de este remedio y se le va a quitar el dolor. ¿Desde qué edad pueden utilizar este remedio? Desde la edad de un año. Estando en esta posición, vamos a depositar en cada fosa nasal un chorrito en cada uno. En esta misma posición, se va a quedar la persona durante 20 minutos. Estando en esta posición, se va a quedar la persona durante 20 minutos.